Uno de los mitos del tiro defensivo es que usar los órganos de puntería es lento. Vamos a ver qué tan lento es cuando disparas usando los órganos de puntería. No tan lento a una distancia de 7 metros, los tres disparos pegados en la zona, en la caja que siempre queremos pegar. La gente tiende a decir que es lento usar los órganos de puntería, probablemente porque al principio lo es. Cuando estás agarrando la práctica sobre cómo alinear los órganos de puntería, efectivamente es lento agarrar esa sincronización. Otras personas dicen que no deberías utilizar los órganos de puntería mientras entrenas tiro defensivo, porque cuando estés en una situación real, no los vas a usar. Verdad y mentira, las dos cosas son ciertas. Sí, cuando estés en una situación real, es muy probable, desde el punto de vista fisiológico, que el cerebro descarte todo aquello que no es una amenaza. Las miras no son amenaza, por lo tanto te vas a concentrar en el blanco. De ahí es donde viene la lógica de no usarlas en el entrenamiento. La pregunta es, si no las utilizas en el entrenamiento, entonces, ¿cómo vas a generar la memoria muscular para llevar la pistola siempre en la misma dirección? Si no lo hacemos de esta manera, entonces jamás vamos a saber por dónde tenemos que alinear la pistola. En el tiro defensivo lo que queremos buscar es cambiar el concepto de alinear los órganos de puntería con la vista durante el entrenamiento, por un concepto de verificación de la dirección del cañón a través de los órganos de puntería. ¿Por qué en el entrenamiento se vuelve importante alinear los órganos de puntería? Porque con este entrenamiento voy a generar memoria muscular, para que siempre mi pistola esté dirigida en la misma dirección, de tal manera que cuando estoy incapacitado para usar los órganos de puntería, entonces sé que la pistola va a ir en la misma dirección. Justo en esta posición.